Buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias a los medios de comunicación que con tanto interés y tanta generosidad siguen este acto y esta rueda de prensa. Sobre todo y encima de todo, gracias a León, gracias a su ayuntamiento, gracias a su alcalde que hoy oficia de anfitrión y estamos muy felices. Y gracias a todos vosotros. Para mí es especialmente grato compartir este encuentro con mis compañeros y con mis amigos, los presidentes de Galicia, de Asturias y de Aragón, a quienes les doy las gracias por haber viajado hoy hasta León, sed desde luego bienvenidos. Representamos hoy más que nunca, siempre, pero hoy más que nunca, cuatro comunidades que sin duda alguna son una parte muy importante de España. Hablamos de 7,5 millones de sus habitantes y el 36% del territorio nacional. Comunidades diversas, a la vista está con gobiernos de distinto signo, pero también comunidades con muy fuertes vínculos históricos, con similares características sociales y económicas y con unas intensas relaciones de vecindad que fundamentan lo que podemos denominar unos intereses comunes. Además, creo que, y en esto no debemos justificarnos, por la propia entidad de nuestras comunidades, esos intereses son comunes con el conjunto de España, con los españoles de las demás comunidades autónomas, con las demás comunidades autónomas. Nosotros estamos convencidos que esos intereses comunes se defienden más eficazmente, no de forma aislada, sino en el marco de lo que en el ejercicio natural que hoy estamos haciendo del autonomismo constitucional es y debe ser siempre una nueva política de cooperación horizontal y de cohesión de la España autonómica. Y también en el marco de la propia conferencia de presidentes autonómicos. Una conferencia que queremos que consolide su papel de máximo órgano de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas, para lo que en la declaración que acabamos de suscribir solicitamos al Gobierno el cumplimiento de los acuerdos y compromisos de los acuerdos, alcanzados en la última reunión de la conferencia en enero del año 2017, como paso previo a la celebración de la próxima y prevista en su reglamento conferencia. Pues bien, precisamente entre los acuerdos de aquella última conferencia de presidentes estaban dos, los relativos a la reforma de la financiación autonómica y a la lucha frente a los problemas demográficos, que son las importantes cuestiones en las que se centra esta declaración institucional que acabamos de suscribir entre nosotros. De la generosidad de mis colegas depende el que yo intente hacer una sintética descripción del contenido de estos acuerdos, aunque los acuerdos están lógicamente a su disposición y también una nota de prensa. No es una de mis virtudes la de ser sintético, pero voy a intentar por una vez serlo, fundamentalmente por respeto a ustedes y también por respeto a mis colegas. Miren, en materia de reforma de la financiación autonómica, lo primero que suscribimos es algo evidente. El nuevo modelo es prioritario y urgente. Para quienes estamos gestionando el día a día de competencias y servicios públicos tan importantes como la sanidad, los servicios sociales, la atención a la dependencia, la educación, el nuevo modelo es prioritario y urgente y por eso en la declaración instamos al Gobierno para que avancemos en esos trabajos buscando siempre el imprescindible consenso multilateral y expresando nuestra preocupación por la proximidad ya de unos tiempos electorales que no van a facilitar precisamente llegar a consensos multilaterales en esta materia. El objetivo del modelo también es muy sencillo. Se trata en primer lugar de garantizar a las comunidades la prestación en niveles similares de esos servicios públicos contenidos y definidos en un catálogo común y por extensión, y esto es lo más importante, garantizar a los ciudadanos el acceso a los mismos, a esos servicios en condiciones de igualdad cualquiera que sea el lugar donde los ciudadanos vivan. Para ello también coincidimos y creo que en esto lo hacemos con todas las comunidades autónomas de régimen común en que es necesario corregir los déficits de financiación, pero al mismo tiempo es necesario que de este proceso ninguna comunidad pueda decir que sale perdiendo y la conclusión de esto es que para corregir los déficits de financiación del modelo actual habrá que dotar al próximo de mayores recursos, reforzando eso que se llama su suficiencia y su suficiencia tanto en el momento inicial del modelo como también de forma dinámica en su futuro vinculando los recursos del sistema a la evolución de los ingresos tributarios totales del Estado. Un punto el siguiente que es clave, que es fundamental para nosotros. Es un clásico en el que venimos insistiendo, incluso figura en nuestros propios estatutos de autonomía, pero yo creo que es importante que lo remarquemos, incluso que se comprenda y se entienda. El nuevo modelo debe partir de las necesidades de gastos reales, esto es del coste efectivo de la prestación de cada servicio en cada lugar. Y por ello nosotros, con pleno respeto, como no, del criterio poblacional, del capitativo, entendemos que deben en el nuevo modelo tenerse en cuenta en mayor medida variables, que son las que en nuestras comunidades autónomas están determinando el coste específico de esos servicios, como son los costes fijos, la orografía, la superficie, la dispersión, la baja densidad, la baja tasa de natalidad o el envejecimiento y sobre envejecimiento de la población, entre otros. La evaluación de esas necesidades reales, de esos costes efectivos, de qué estamos hablando, debe hacerse de forma específica en relación con la sanidad, con la educación y con los servicios sociales. En particular, en el gasto sanitario debe tenerse en cuenta y, por tanto, debe ponderarse que estamos hablando ya en la actualidad de más del 40% del gasto presupuestario. Y también por esa propia realidad y por la evolución demográfica de España deben tenerse más en cuenta los diferentes grupos de edad a partir de 65 años que tan decisivamente están determinando mayores necesidades de gasto. En esta tacada toca también que se tengan en cuenta y se evalúen de forma diferenciada la aplicación de la ley de dependencia. La ley de dependencia nació con una memoria, pero no se incorporó al modelo de financiación y es hoy un capítulo muy importante, teniendo en cuenta para ello las necesidades de gasto variables, como son el número de personas atendidas, el grado de dependencia, el tipo de prestación, los dependientes potenciales y también, en nuestro caso, la dispersión territorial. Pedimos que el modelo tenga en cuenta objetivos tan esenciales en nuestras comunidades, como son el reequilibrio que tiene que existir entre las zonas más densamente pobladas y las que sufren unos mayores declives demográficos, el desarrollo económico y sostenible para todos, las políticas de conciliación y de apoyo a la natalidad y el desarrollo rural. Invocamos también los principios de lealtad institucional y de corresponsabilidad fiscal. No excluimos de nuestra declaración una cuestión que está de plena actualidad, por algunas iniciativas que nos han preocupado, que incluso pretenden condicionar la reforma del modelo a una clasificación inexistente y real de comunidades autónomas suprafinanciadas en el anterior modelo e infrafinanciadas en el anterior modelo. No existe tal. Y, por tanto, nosotros entendemos que sí, en la reforma debe abordarse la situación de los mecanismos extraordinarios de apoyo a la liquidez habilitados por el actual Gobierno de la Nación a las comunidades autónomas. Pero ello debe realizarse siempre bajo la premisa de que las diferencias en el volumen de deuda acumulada en este momento no son consecuencia de un eventual mejor o peor trato del actual modelo a las comunidades, sino algo tendrá que ver la gestión que cada una de ellas haya realizado, el esfuerzo que cada una de ellas haya hecho. Y, en todo caso, siempre partimos también de la premisa de que las medidas que puedan llegar a adoptarse o pactarse respeten la igualdad de trato entre todas las comunidades autónomas. Y, finalmente, como último de los elementos, creo también en comunidades que tienen un elemento de ruralidad importante, debe evaluarse el impacto que las sucesivas reformas locales aprobadas o sugeridas a plazo por el Gobierno de la Nación van a tener en la financiación autonómica, recordando también la necesidad de abordar en paralelo la reforma de la financiación local. Junto a la reforma de la financiación autonómica hemos abordado en esta declaración institucional otra de las cuestiones que fueron esenciales en la conferencia de presidentes, lucha frente a los problemas demográficos. Hay que recordar que las cuatro comunidades que hoy nos reunimos en León fuimos protagonistas en el año 2013, en octubre, de lo que fue en España la primera declaración institucional en materia demográfica. En aquel momento conveníamos en que este era un problema que ya se había convertido prácticamente en estructural a nuestras comunidades autónomas, pero frente al que no podíamos luchar de forma aislada, no podíamos luchar solos. En ese momento ya decíamos que esa grave crisis que se materializa en el envejecimiento y en el descenso de la población, en la caída de la natalidad, en la marcha de nuestros territorios de los más jóvenes, en el despoblamiento territorial, es un problema de Estado y que además es un problema común con muchas otras regiones europeas. Y por ello solicitábamos una estrategia nacional y una continuidad de esfuerzos en el ámbito de la Unión Europea. Después de aquella declaración en octubre de 2013 se unieron a nosotros los gobiernos de otras cuatro comunidades autónomas, Castilla-La Mancha, Extremadura, Cantabria y La Rioja, y conformamos un foro español de regiones con desafíos demográficos. El trabajo de ese foro ha determinado ya en este momento algunos avances. Se incluyó la cuestión demográfica en el Acuerdo de Asociación de España para la Política de Cohesión 2014-2020. Este problema fue también asumido junto con otras regiones europeas como un problema europeo por el Comité de las Regiones de Europa. Y en la última conferencia de presidentes se acordó elaborar una primera estrategia nacional frente al reto demográfico. Pues bien, dos cosas. En la declaración que hoy hemos firmado urgimos al Gobierno de España a presentar el proyecto de esa estrategia al que ya hemos aportado propuestas y prioridades que fueron aprobadas en Teruel en la última reunión del foro de regiones. Y también, además de los criterios del modelo de financiación que deben tener en cuenta esos problemas demográficos, consideramos de gran importancia el que se pueda elaborar y poner en marcha una estrategia de cooperación territorial contra la brecha digital que permita alcanzar los objetivos europeos de banda ancha ultra rápida en todo el territorio de nuestras cuatro comunidades. Señoras y señores, junto a esta declaración institucional de las cuatro comunidades aquí presentes que hemos firmado en su presencia, la reunión de esta mañana ha servido también para que en este caso Asturias, Aragón y Castilla y León, conscientes de un problema específico que está dañando gravemente a nuestras comunidades, con decisiones empresariales respecto de las cuales tiene que haber una respuesta, hayamos suscrito también una declaración en materia de política energética. A Asturias, Aragón y Castilla y León venimos sufriendo un largo y duro proceso de reestructuración de la minería del carbón y del sector de la generación eléctrica con carbón autóctono que, como muy bien se conoce en León, está produciendo unas consecuencias económicas y demográficas tremendamente graves, especialmente en aquellas comarcas donde se vienen desde siempre desarrollando estas actividades. Pues bien, Asturias, Aragón y Castilla y León, conscientes de este problema particular hemos querido firmar también una declaración en esta materia. En ella compartimos los siguientes puntos de acuerdo. El primero sería la necesidad de alcanzar un pacto de Estado por la energía, un pacto que evidentemente se comprometa porque todos lo estamos con la lucha contra el cambio climático y, por tanto, establezca objetivos de mix energético y de generación eléctrica con una cada vez mayor presencia de las renovables, pero también un pacto que defina una transición energética ordenada y justa hacia esos objetivos. Nos parece correcto el intento del Gobierno de impulsar una ley que aúne esos dos conceptos, lucha contra el cambio climático, pero también transición energética ordenada. Y entendemos por transición energética ordenada aquella que considere, junto con los impactos ambientales, junto con el cumplimiento de los compromisos europeos, los impactos socioeconómicos en zonas cuya vida depende del aprovechamiento coherente de sus recursos energéticos autóctonos. Hablamos de una transición progresiva, equilibrada, no traumática y que favorezca la innovación. Y por eso consideramos que nuestras respectivas comunidades tienen la obligación de seguir luchando y abriendo su voz por tales objetivos. Y por eso también no solo unimos fuerzas entre nosotros, sino que lo estamos haciendo con otros territorios de la Unión Europea a través de la plataforma de regiones carboneras en transición. Tomamos el ejemplo de países que son líderes de la Unión Europea, como es el caso de Alemania, acerca de las medidas que están tomando para defender estos recursos. En relación con las centrales que utilizan carbón autóctono, las medidas que consideramos necesarias son las siguientes. En primer lugar, la de establecer un procedimiento de despacho preferente como obligación de servicio público que permita garantizar una presencia proporcional, ponderada, equilibrada, racional del carbón en el mix de generación eléctrica. Hay que recordar lo que ha ocurrido en España en el año 2017, ese círculo de circunstancias que determinaron que fuera la energía producida sobre la base del carbón la que sostuviera durante muchos meses las necesidades energéticas del país, cuando fallaba la hidroeléctrica, cuando fallaba la eólica, cuando no había energía nuclear. Entendemos que hace falta un escenario de estabilidad a largo plazo en los contratos de suministro entre las empresas eléctricas y las mineras. Entendemos que es imprescindible que las centrales térmicas de carbón continúen operativas al menos hasta el año 2030. No podemos entender ni podemos tolerar decisiones de cierre anticipado, unilaterales, por parte de algunas empresas titulares de esas centrales térmicas. Esto es lo que requiere asegurar las mejoras que impone la Directiva de Emisiones Industriales, que ya se han acometido en parte en algunas instalaciones, promoviendo las medidas de apoyo que sean necesarias. Y para ello es fundamental mantener los pagos por capacidad a las centrales de carbón hasta el año 2030. En este punto, sin lugar a dudas, apoyamos al actual Gobierno de la Nación, en particular a su ministro de Energía, señor Nadal, en el endurecimiento de la normativa de autorización de cierre de instalaciones de generación. Las empresas podrán tener autonomía para tomar las decisiones empresariales que consideren oportunas, pero en la política energética tienen que albar los poderes públicos. Y, por tanto, la última palabra la debe tener el Gobierno. Y no cabe dejar al albur de decisiones empresariales objetivos que van más allá de la seguridad del suministro eléctrico y que afectan a la competitividad económica, a la dependencia energética de la Nación y al interés de tantas familias y tantas empresas. Es necesario, por tanto, una fórmula de flexibilidad de la devolución de las ayudas al cierre por las empresas mineras. Es urgente activar los fondos previstos para actuaciones de infraestructuras y medioambientales en los municipios mineros. Y también entendemos que deberían fortalecerse las investigaciones en torno a las tecnologías limpias de carbón y a los proyectos industriales asociados a ellas. Pero entendemos que todos estos avances en las normativas europeas deben ir necesariamente acompañados por una transición energética que sea compatible con la obligación que nosotros tenemos de mantener actividad, vida y empleo en las comarcas mineras de nuestras comunidades. Este es el contenido fundamental de la declaración institucional que ante ustedes hemos firmado las cuatro comunidades autónomas y también de la declaración que en materia específica energética y de defensa de la minería del carbón y de las centrales térmicas que lo traducen en energía hemos firmado también esta mañana Aragón, Asturias y Castilla y León. Sobre este contenido desde luego luego nos pondremos a su entera disposición y sobre este contenido y por tanto también con libertad absoluta de cátedra tienen a continuación la palabra los presidentes de las comunidades autónomas que hoy aquí me acompañan. Gracias.